A veces no lo comprendo Al mundo cuando todo es igual Siempre igual Las mismas calles ajenas Los rostros de siempre te ven igual Siempre igual Pero tú, con tu sonrisa sí Tus ojos brillantes me hacían temblar Porque sentado en el desierto Enfrente de tu cuerpo Yo siento que todo será igual La misma cinturía La chica elegida fuiste tú Siempre tú Pero tú, con tu sonrisa sí Igual Tus ojos brillantes me hacían temblar Porque sentado en el desierto Enfrente de tu cuerpo Yo siento que todo será igual Yo siento que todo será igual La misma cinturía La misma cinturía La chica elegida fuiste tú Fuiste tú Siempre tú Tú, sentado en el desierto Sentado en el desierto Enfrente de tu cuerpo Enfrente de tu cuerpo Fue, sentado en el desierto Enfrente de tu cuerpo Gracias.